Vayamos suelo fecundo, tierra de inicios y consagración a la libertad, a la independencia, a Cuba. Aquí se parteó la nación. Por estos sitios se gestó el movimiento libertario que protagonizara el inicio de la lucha independentista en el país. Nacieron los guías de aquel sueño emancipador y por vez primera se unieron hombres de diferentes razas, credos y procedencias en pos de un anhelo común. Lo cual trajo consigo la creación del canto que es nuestro himno nacional y cuya fecha de interpretación pública marca el Día de la Cultura Cubana. El Bayamo Efervescente del siglo XIX también legó a la posteridad la primera obra literaria cubana, el único fresco patriótico existente en el interior de una iglesia, la primera melodía trovadoresca de la nación, un estandarte que nos junta ante la Asamblea Nacional y el orgullo inmenso de pertenecer a la mayor isla antillana. La guerra anticolonialista tuvo en este el primer suelo libre del dominio ibérico y el momento inicial de las numerosas victorias alcanzadas luego por el ejército mambí. Acontecimiento que posibilitó radicar en la próspera comarca un gobierno revolucionario sin precedentes en la historia patria. El mismo reconocía derechos y deberes impensados en la Cuba de entonces. La villa era ejemplo de insurgencia, se precisaba acallar tanto éxito, por ello los españoles envían al experimentado Blas de Villate, conde de Balmaceda, con sus huestes. Ante la posibilidad de caer nuevamente en manos del poder colonial, Bayamo se ofrendó en sacrificio a la libertad. Las llamas redujeron todo a cenizas y humo. Dicen que ese día en el cielo revoloteaban palomas y que a partir de entonces el mundo supo existía un país al que le habían nacido convicciones dispuesto a darlo todo por la independencia. El siglo XX cubano halló vallameses fieles, amantes de la paz, el progreso y la justicia. Se entregaron a la nación con el mismo desprendimiento de antaño. Otra vez en el mestizo San Salvador, cultura, historia e identidad abonaron el camino a la libertad soñada, haciendo del nuestro un peculiar proceso conformador de esencias. Ganaba entonces Bayamo el epíteto de cuna de la nacionalidad cubana. Calificativo que hace 25 años defiende la fiesta de la cubanía, agasajo de intelectualidad y pueblo que desde la investigación social y la creación artística resguarda los más auténticos rasgos de nuestra cubanidad, esa que se acrisoló en esta tierra rebelde y mambí. En Gran Maya, Keline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.